Hoy recibes un premio muy especial, Espíritu de la Esperanza, por esa gran labor que tú haces con tu fundación, con Cora. ¿Qué es lo que te motiva a devolverle tanto a la sociedad? No sé, yo siento que pienso mucho cuando voy en el avión, que es como mi momento, o por la noche cuando se supone que voy a acostarme, pienso mucho que tantas bendiciones tienen que tener una razón. Creo mucho como en el círculo de la vida, en el ciclo de la vida también, y creo que todo lo que viene tiene que seguir moviéndose y tiene que salir y volver y salir y volver. Ahora se acaba de anunciar la gira por Latinoamérica y quiero que nos cuente cómo ha sido esa gran experiencia de estadio en estadio. Yo no lo aterrizo todavía, de verdad, es muy bonito, es muy loco, siento que el amor que se vive en mis conciertos es muy especial, siento que las intenciones tan bonitas que la gente va a los conciertos de sanar cosas, se vive, se siente, la vibra es de otro planeta, y bueno, lo que empezó siendo seis fechas, terminó siendo un tour global. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.